Hola amigos, bienvenido nuevamente a otro video más. El día de hoy les vamos a presentar una comida deliciosa. De la buena. Que hay que rato andamos con ganas de comerla y pues vine aquí donde Doña Dina. Ya no me acordaba cómo prepararla y pues vine donde Doña Dina y le dije que me dijera cómo hacer todo. ¿Qué pasa que a vos se te olvida? Es que ya tenía rato y ese día cuando hizo usted yo ya no vi. Porque solo vine pues andábamos grabando con Jonathan. Es que yo le digo a Katy que todo va asadito. Todo, todo va asadito. Miltomate, tomate, ajo, cebolla, se pone asad. Y el chile seco. Se pone a asad y después se va a licuar y después ahí va. Ahí está y ya los pedacitos de iguana ya los saqué. Es iguana con recao y picosa. Sí, esta es bastante, bastante picosa. Ajá, pues vine aquí a preparar porque como Doña Dina me iba a enseñar y como ella no tiene mucho tiempo en ir allá. Este, vine aquí a hacerlo y como ella tiene que ver la tienda por eso. A mí me cuesta ir. A veces me dicen que por qué no comparto mucho con Katy. Pero sí compartimos. Ah, sí, bastante porque en vez de yo ando ahí que voy a hacer almuerzo y todo y Doña Dina ya tiene almuerzo. Sí, no comparto mucho. Ella nos dice. Entonces, ven y almuerzamos en la casa. Como decimos mucho, no todo lo hacemos grabable. Porque en veces uno quiere apartar un poquito más así y convivir más con la familia. No todo va a ser grabable, decirlo así. Porque así decía mucho con mi mamá también. Y nosotros siempre llegamos a comer y todo. Ella nos llamaba, así hacía su Doña Dina también. Nos llamaba. Sí, siempre compartimos, pero no siempre grabamos. Exacto. Pero sí, Katy pasa más aquí que en su casa. Exacto. Ahorita sí en ambos. Ajá. Porque Jonathan me viene a dejar o me va a dejar allá donde mi mamá. Así porque me aburro estar mucho ahí en la casa, le digo, por el calor a mediodía. Sí. Es más. Es fuerte el calor. Ajá. Entonces continuamos entre un ratito. Bueno, pues amigos, continuamos aquí. Ya ahorita ya le vamos a, más que todo va a servir ya aquí a los albañiles, le digo, ahí sí. Dios, pero solo hay uno y ayudantes. Somos chalanes. Ahorita ya están poniendo lo de, ¿cómo decirlo así de ahí? Un camino podría ser de ahí. Este azulejo, ¿ah, no? No, eso es como adoquines podría ser. Adoquines. Y ahorita le vamos a, más que todo ya, la hora del acuerzo. A servir la comida. A ver si van a comer, porque está en la mera, Hugo. Está bien picosa. ¿En chile? Ah, entonces sí. Al que no come, sí, se sufre. Ya se va. Ellos creo que no comen mucho. Ya los albañiles estábamos quemados, ¿eh? Sí. Es que cuesta. ¿Cómo lastima los dedos de aquí? No es como el primero que uno solo va metiendo, así va. ¿Cómo lastima? Cuando hicieron solo así, no, ya cuando están metiendo doble, ahí sí va. Porque miren, señores, ¿y cómo no miras para allá? Es que, es que lo que pasa es que ahí donde se echa de herve, ya lleva doble. Sí, entonces ya es doble trabajo. Ajá, entonces cuesta más porque hay que meter. Ajá, hay que meter. Y como ya está apretado, cuesta también en la zona. Cabal. Ahí está. ¿Y dónde consiguió iguana? Eh, uno de mis tíos me ofrecieron, ellos, como les gusta agarrar iguanitas. Ajá. Sí, es el armadillo. Dicen de que es rico. Es igual que el pollo. Sí, dicen, sí. Es bien rico. Sí, es rico. Mi mamá me estaba diciendo, ¿no has comido, pues? Y me dice, no. Sí, nosotros como comíamos eso. Pero ya no me ha quedado. Pero antes se encontraba más fácil, siento yo. Ahora ya, ya ni cutetes hay de esos que se hacen así. Ya casi no se miren. Ya. Solo en las montañas. Yo creo que me falta uno, ¿eh? Somos seis, tres ayer y tres a quién somos. Es cierto. Tres, cinco, seis en total. Faltan dos platos. Faltan dos platos. Entonces ya aquí ya está servida la comida, ¿verdad? Ya. Pero está bueno. También doña Dina estaba probando y... Sí. Ella ya se quedó al aroma. Solo en el aroma. Ajá. Se siente. Se siente que está bien rico. Va, que está buenísimo. ¿Vamos, vamos a ver por acá, ¿eh? Sí, eso, traídelo porque ya no tengo de estos ya. Es que cuando es, no es mucho así de caldo. Es que como no son muchos. Ajá. Un chévere no traigo también. No, sí, no traigo. Hay que traer. Ya los vasos están aquí. Ya, ahorita aquí. Coquita porque ya casi toda la semana solo hemos de frescos naturales y todo hemos comido. Hasta hoy que sí decidimos sacar un jumbo coca. Sí, porque no se... Es raro, pues, o sea, que somos más así de fresco natural, así como fresco de limón, tamarindo, de jamaica. Hasta hoy que sí. Coca. No se come, no se toma mucho. Aquí están las zoncitas ya. A ver si va a descontar. Ahorita voy a dejar esto ya porque ya van a almorzar aquí. ¿Cuánto era? Tres. Tres. Que venga yo. Ahí está el ruso cuando venga Jonathan y todos van a probar a ver qué tal quedó. Porque esto yo lo hice. No, se lo hizo. Solo mi hija me explicó como yo, porque ya no me acordaba. Pero esto no es un guiso cómodo sería, ¿no? No, no. Ese solo se pone a dorar todo el tomate, tomate, chino. Es el licúa. Ajá. Y después se va a licuar y se le apaga a la iguana. Es como hacer... Casi como el guisado. Casi. Porque solo que ese no lleva chile guac, chile pan, no lleva. No lleva. No. Y para espesar no lleva pan ni tortilla, no lleva. No, nada. Por eso se le echa bastante tomate. Porque ahí mismo se despeza. No se le echa mucha agua y ahí va habiendo humo. Sí, pues no es como las hilaches, que si le meten lo francés o tortilla. Igual el pan o el pan o el francés. El pan lo ponen a remojar y ya después lo van a licuar. ¿Será que por lo caliente se deshace el francés, sí o no? Sí, por lo caliente, pues. Y como ya va licuadito, entonces lo pinturan. Ya en el 100, pues espesa. Ah. Entonces sí, pues. Sí, vaya, enseñar a ver cómo está ya. Ahí va. Porque si vas a creerlo así, tienes que picarlo. Ajá. Ahí está, güey. Bien, va a quedar calidad. Sí, sí. Todo más, güey. Nescavalche, mira el caminito de aquí para allá. Acaba la entradita. Ya está, todavía no. Aquí va uno. Bueno. ¿Cómo, cómo, chállate o qué? Aquí ya sueles de poner unas piezas y ya estuvo. ¿Cómo lo haces? Queda el caminito, chállate. Si no, le vamos a tener que echar, este... Ahí agarro. Pimento. 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 Ah, de verdad, miren. Compramos un, un escáner. Un detector de cosas. Bueno, chiquitamos. Chiquitamos. Yo digo que era verde. ¿Qué es verde? Yo digo que era verde, baby. Capta, no. Ah, tomo. Hoy no capto. No te creo. Ahí está. Ahí está. O sea, este es para detectar. Este es para detectar así. Cosas, ¿no? Por si alguien lleva un arma o algo. No, hombre, allí en la tierra. Ah. Es para detectar cosas. Entonces, lo compramos. Pero, esto es más, es para, para metales. Entonces, este, porque no encontramos para superficie así debajo de la tierra o algo que habrá. Bueno. Igual, por una aguja, a pasarlo así, de repente encontramos algún tesoro. Vaya. Él estaba pensando que hay uno y que no le gusta comer chile. A ver, te aguanta. Que pica. Ajá. Bastante. Sí. ¿Quién no come chile, baby? Ah, no. Bien, señor bendito. Pío. Ya ves. Pica. ¿No come chile, baby? Aquí, sin casaca, es de que al menos a mí sí me gusta bastante. Sí, amiga, así picante. Sí, es rico. Es, este... ¿Por gordura? La gordura. La gordura, traía bastante. Yo sí, no sabía. Bastante. Por chileano. Por chileano. La gordura, así como... Está bueno, ah. Ah, sintió, ya ves. Está bueno, muchachos. Ja. No, a mí me gusta así, así me gusta de igual a mí, así picante. De verdad que a mí no me gusta un plato. A mí no me gusta un plato, sí. ¿Por qué? Dos platos y un plato. Ja, 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 ja. En casaca. Ay, bien. Bueno, entonces... Coman ahí ustedes, disfruten. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Porque... Yo aquí voy a terminar, ya también ya voy a almorzar, pero... No quepo, voy a comer allá. Después de eso vamos a sembrar lo que es la grama. Ah. Sí, vamos, bueno, yo y aquellos vamos a sembrar la grama. Ahora aquellos están trabajando allá, pero están ayudando a poner ese, como se llama, piso para allá no entrar mucho lodo, porque demasiado lodo. Sí, como se dieron cuenta ahí. Ahí todavía se ve la señal donde se emposas, pero todo ahí. Sí, bueno, pues gracias ahí por vernos y el día de hoy quería compartirles este video, porque ya no lo hemos hecho. Sí hemos compartido, pero ya no se ha hecho. Así que muchas gracias por vernos y buen provecho a todos. Adiós.